Muy buenas, anti-fantasmita. Yo creo que se ve bien. A ver si es que tendrías que poner gafas, Víctor. Pues de momento se nos está dando bien. Estoy yo aquí... Nada, metiendo en mente las incursiones para echar un cable a la gente online. Yo ya tengo el Megane y lo conseguí la semana pasada. Así que... Salvo... Bueno, si tuviéramos bastante gente por aquí, si los pudiéramos meter todos a una, si alguien lo necesitara, pues sería magnífico para echarle un cable. A ver... Intercambio... Uf... 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 Nada, esto es a dejar que me derrote y ya salgo... salgo con la vida entera porque si no... Es que este tiene el ataque alto. Tiene el ataque alto. Tiene el ataque alto. Oh, ha tenido suerte. Ole, ahí. Venga, que me han recuperado. Muy bien. Eh... Venga, va, me los pago. Lo siento. Y ya salgo. Hícia. LUCERON HIDERON Vamos a recuperar un poco Ahora que estoy Con el Tera Me preocupa más Creo que ya puedo utilizar reflejo otra vez Uy, ¿qué ha pasado? Se ha girado así Bien, ¿verdad? Estoy fastidiado Otra recuperación más Vale, por ahí Perfecto, ya nada A darle a tope Al palo Venga, a ver, ya no le queda nada Vale, venga Ok, está hecho No sé, es que esto de las teleincursiones No ha ido bien nunca Espero que en el próximo Pokémon que saquen Todo esto lo mejoren O sea, el concepto está muy bien Pero esto de que ataque todo a todo Y no saber lo que está haciendo el otro Y no sé qué Como que te da muy poca flexibilidad, ¿no? A la hora de Laborar estrategias y eso Venga Meganium ha desaparecido Hola, ha mandado tres especias ocultas Así del tirón Qué bueno Venga